¿Qué es la litiasis renal? La litiasis renal es una enfermedad que está causada por piedras en el riñón y en las vías urinarias, en el ureter y en la vejiga. Se forma porque las sustancias que se eliminan por la orina en elevadas concentraciones, en determinadas circunstancias, pueden llegar a precipitar y forman cálculos. Existen diferentes tipos de litiasis, no todas las litiasis son iguales. Las más frecuentes son las de osolato cálcico, seguido de las litiasis úricas, las litiasis de estruvita o fosfato amónico magnésico, que son las que se relacionan con las infecciones de orina de repetición, litiasis de ecistina, donde hay una causa genética, chantina, fármacos, son mucho menos frecuentes. Se calcula que en España la prevalencia es de un 12%. Afecta sobre todo a adultos jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 45 años. A partir de los 65 años es poco frecuente que se manifieste la enfermedad litiásica. Lo que es muy importante es que es una enfermedad con alta probabilidad de recidiva. Aproximadamente el 50% de los pacientes al cabo de 5 años van a tener un nuevo episodio litiásico. La litiasis renal puede ser totalmente asintomática, es decir, que no dé ningún tipo de síntomas, pero si da síntomas la forma más frecuente de presentación es mediante el clásico cólico nefrítico. Es un conjunto de síntomas que se catalizan porque empieza todo con un dolor lumbar, la zona derecha o izquierda, de forma brusca, que tiene oscilaciones con intensidades que aumentan y disminuyen y que este dolor se puede desplazar hacia el abdomen, incluso hacia el área genital, vulva o pene. Suele ir acompañado de náuseas, de vómitos, de palidez, de sudoración y de síndrome irritativo miccional. Síntomas parecidos a lo que se tiene en una cistitis urinaria. Puede aparecer fiebre y esto es un síntoma de complicación de la litiasis con un proceso séptico que es grave. Si hacemos una exploración física y percutimos en la zona lumbar, el enfermo va a notar un dolor agudo intenso. La gran mayoría de veces no encontramos una causa de la litiasis, pero sí que es verdad que hay enfermedades que predisponen a la litiasis renal, por ejemplo, el hiperparatridismo primario, la acidosis tubular renal, la enfermedad de cachirrici, la cistinuria y luego otras enfermedades como, por ejemplo, infecciones de orina de repetición o enfermos con trastornos digestivos, la enfermedad de Crohn, el bypass iliogejunal. Para diagnosticar la litiasis lo más importante y es por donde tenemos que empezar es haciendo una entrevista clínica detallada al paciente, preguntando por los factores de riesgo, preguntando profesión, estrés, tipo de dieta y alimentación que lleva. Después pasaremos a una exploración física y unas exploraciones analíticas en sangre y en orina. Pero lo que nos interesa en realidad es poner de manifiesto la existencia de la litiasis, verla, y para eso utilizaremos técnicas de imagen, como son la radiografía simple de abdomen, la ecografía, tomografía axial compoterizada, que se hace sin contraste y es el mejor método para diagnosticar la litiasis renal. El tratamiento pasa de entrada por una recomendación de un estilo de vida saludable, es decir, evitar el sedentarismo, la obesidad y la deshidratación. Es muy recomendable mantener una ingesta hídrica adecuada, aproximadamente dos litros de agua al día y seguir una dieta equilibrada sin excesos, sin exceso de sodio, sal, sin exceso de proteínas o suplementos proteicos. En algunas ocasiones tenemos que recurrir a tratamiento farmacológico y los medicamentos que con más frecuencia se utilizan son los diuréticos como las teacidas, los citratos y el olopurinol. En un 70% de casos los enfermos consiguen expulsar la litiasis de forma espontánea, pero en otros no y es cuando se requiere de intervención urológica. Fragmentar la piedra con métodos como por ejemplo la litotricia extracorpórea por ondas de choque, ultrasonidos, que es lo que vulgarmente se conoce con lo de la bañera, o con técnicas endurológicas quirúrgicas. Si el enfermo sigue y cumple todas las medidas que hemos recomendado y hace un seguimiento clínico durante un periodo de tiempo, la probabilidad de recidiva de la enfermedad se disminuye muchísimo. Gracias. 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 Gracias.